Con vos, que pueda ver el sol Bueno, te voy a cantar Soy de Viento Soy de Viento, canción propia Soy de viento De rama y hojas viento Soy antiguo templo De aire y sol Arena seca y su temblor Quiebra y sangra mi canción Soy de brisa Sutil y fresca brisa Soy ligero chucho De vuelo libre Soy Soy susurro Silencios tristes Susurro soy Soy solo tiempo y desamor Despedida transformación Voy vibrando en la canción Soy de rima Sencilla y clara Vestida en alas de color De vuelo libre de pasión Cortando el cielo plumas Soy De pájaro yo voy Vestida en alas de color De vuelo libre de pasión Cortando el cielo plumas Soy de rama y hojas viento Soy de rama Soy de rama Soy de rama Soy de rama ¡Bravo! ¡Bruj! Me voy a ir cantando esta canción ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, gracias a vos! ¡Qué placer! ¡Mira, mira, mía! No se me va, no se me va, que viene un poquitito más Bueno, vamos Bueno, chicos, he pagado un montón de plata Para que Anabel Molina interprete una canción mía Así que prepárense Carísimo, carísimo Esto hice así un sueño Es impagable, eso es la verdad Gracias Hice Cuando te vi Supe que algo crecí en mí Tal vez descubrí Que algo ya sentía por ti Y comencé A buscarte para volver a ver Esos ojos que no quiero perder Hace tiempo te quería tener Yo solo quiero una noche contigo Que conversemos de todo un poquito Y respirar tan cerca de ti Déjame un ratito Y que te quedes más tiempo conmigo Y que me beses sin tantos testigos Que te enamores de ti Y que te quedes más tiempo conmigo Y que me beses sin tantos testigos Que te enamores de ti Dice Y que te quedes más tiempo conmigo Y que me beses sin tantos testigos Que te enamores de mí Como lo estoy yo de ti Me senté Me senté Le voy a romper la boca Te amo Gracias Gracias mi reina linda Por estar acá En Con Voz Una voz maravillosa Una persona exquisita Inminentemente Presentando sus nuevas Próximas canciones De verdad muchas gracias Un placer Muchas gracias Muy buenas noches Con Voz Pueda ver el sol